¡Hola! Desde Kingwood me han pedido que hiciera una receta apta para llevar al trabajo y después de los Baobans he pensado que sería buena idea hacer Yosa, ya sabéis, las famosas empanadillas japonesas. Lo más interesante de la receta es que primero se fríen y se rematan al vapor, ya veréis. Bien, vamos a ello. Como veis, en un bol ponemos el agua, la sal y después añadimos la harina. Es una masa hidratada al 50%, es decir, que ponemos la mitad del peso de agua que de harina. Después mezclamos bien y cuando tenemos una masa compacta la amasamos durante 10-15 minutos hasta que esté elástica y suave. En ese momento hacemos dos porciones. Las redondeamos doblando hacia adentro. Las extendemos formando un cilindro que envolvemos en papel film y dejamos reposar media horita. Mientras vamos con el relleno. Para ello vamos a mezclar media pechuga de pollo picada o troceada, media cebolla picada, cuatro cebolletas también picadas y finalmente cebollino chino que como veis, también está picado. Un pellizco de sal. Para que la mezcla coja más cuerpo vamos a añadir una cucharadita de harina de maíz refinada y para aromatizar salsa de soja y aceite de sésamo. Si queréis un punto de acidez también podéis poner la misma cantidad de vinagre. Removemos bien y dejamos macerar media horita mientras preparamos las empanadillas. Podéis hacerlas más grandes o que son más pequeñas. Yo corto cuatro porciones. Las redondeo doblando hacia adentro. Añado un poquito de harina para que no se pegue ni a la encimera ni al rodillo y las extiendo hasta que tengan poco más de dos milímetros de alto. No hace falta que sean una circunferencia perfecta pero os podéis ayudar con un molde para cortarlas de forma circular. Y vamos ya a rellenarlas. Juntamos los bordes con agua para que se enganchen bien. Añadimos una cucharada del relleno y en principio se dobla un lateral y se va enganchando con el otro. Pero es más fácil si primero engancháis ambos laterales y después les dais un pliegue para que la forma sea más atractiva. Y ahora vamos a freír la base. Ponemos una sartén al fuego, chorrito de aceite... Y ahora vamos a freír la base. Ponemos una sartén al fuego, chorrito de aceite... Y añadimos las empanadillas. Y las dejamos a fuego medio hasta que la base se dore bien. Esto tarda unos cinco minutos. En ese momento añadimos un dedo de agua y cubrimos. Y así la parte superior se hará al vapor. Y en unos diez minutos ya estará listo. Si se os pega en la base podéis añadir un chorrito de aceite, subir el fuego y se despegarán solos. Y ya lo podemos hervir. Vamos a probar. Bien, ya veis que queda súper contraste entre la base crujiente y la parte superior hecha al vapor. Vamos a probar a ver qué tal nos ha quedado. Sabrosísimo. Contraste de texturas. Más gomosa la parte superior. Como os decía, crujiente la base. Un relleno también con contraste de sabores. El ácido del vinagre. Muy aromático el aceite de sésamo. Hay que tener cuidado para que no se haga con todo el... que acapare todo el sabor el aceite de sésamo porque es bastante fuerte. Y luego las verduras, ¿no? Que también conservan crujiente. La verdad es que es un conjunto de técnicas y un resultado final que luego puedes recuperar en la oficina calentándolo un poco. Bueno, espero que os haya gustado. Que vaya bien. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!